Llevas años, he llegado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Deberías estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarejas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reirás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera